¿Qué trae? ¿Te lo vas a chingar? ¿Qué rollo plebes? Bienvenidos a otra video de Las Crazy ¡Vámonos! Plebes, ¿qué rollo? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches A la hora que estén viendo este buen video, plebes, Dios lo bendiga Y plebes, ¿qué tal? ¿Cómo se la pasaron en estas fechas decembrinas? En estas fechas de locura, de comedera, de pisteadera, de loquera Espero que se la hayan pasado muy bien, plebes Y pues la verdad quiero agradecer a todas esas personas que le dieron click a este buen video Plebes, vamos a hacer un video bastante bueno el día de hoy Lo que va a pasar, plebes, es que ya pasaron como dos días después de mi cumpleaños No sé si vieron el video pasado donde la Lugo grabó todo lo que pasó en mi cumpleaños La verdad no hice mucho, pero la neta se la rifó con un buen regalo que me gustó mucho La verdad, sinceramente, gracias mi amor Yo sé que vas a ver este video, obviamente vas a ver este video Pero bueno, plebes, el video del día de hoy se va a tratar ¿De qué creen, plebes? Así es El día de hoy, plebes, vamos a hacer enojar a la Lugo La última vez se pasó de lanza cuando me hizo una broma con la niña Y pues es hora de regresársela Y pues, ¿de qué manera, plebes? Ahorita, se da cuenta que, como les dije Pasaron dos días de mi cumpleaños Entonces ayer anduvimos un poco ocupados Y no pudimos limpiar Entonces la Lugo me dijo Mañana vamos a limpiar todo un día Para que me ayudes a traer cosas Y que no sé qué, a sacar la pasión Ah, bueno, ustedes ya saben cómo se ponen las mujeres de intensas Para todos aquellos que dicen que no limpiamos Y que no sé qué Pues el día de hoy vamos a limpiar Bueno, yo no Yo no voy a limpiar porque yo me voy a poner a jugar Mi Playstation La neta no lo he usado casi, plebes Nomás lo abrí ese día Para ver si venía ahí completo Y el día de hoy lo voy a estrenar Ayer pues también quitamos el pino Ahí en el canal de Noé Crazy Vlog Está ese video Entonces pues la Lugo va a bajar Ahorita al rato Queda que se levante al 100% Ahorita ya está arriba dormida No se ha levantado la huevona Pero bueno Ahorita se va a poner a limpiar Porque ya me dijo desde ayer Entonces yo me voy a poner a jugar Y la voy a estar ignorando Y voy a decir A ver amor, quítate Y me van a matar O no sé O me van a ganar O no sé Pero yo la voy a ignorar, plebes Y la voy a tratar de hacer enojada La luz se enoja Nomás Tú no le contestas O no le haces caso Se enoja Se enciende de volada, plebes Ahorita lo van a ver Y pues lo que sí Es que tengo que ver Donde bien, bien, bien Voy a esconder esta cámara, plebes ¿Por qué? Porque como va a andar limpiando Se puede ver, pues Entonces pues Acompáñenme A esconder la cámara Igual yo voy a ir abriendo Mi Playstation Y pues Quédense viendo A ver cómo queda esta buena broma Así que ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pues ya saqué la Juegosfera ¡Bienvenidos a la Juegos! ¡Hola! Aquí está Y ahorita vamos a ver Configurar todo ese pedo La tele pues yo la tenía aquí Porque quería jugar anoche Pero como les dije Andábamos un poco ocupados Y no me dio tiempo de nada Pues Ni de No nos dio tiempo de nada Ni de limpiar Ni de jugar Ni de nada Así que pues Ahorita yo me voy a poner a jugar Hasta que baje la luz O que se le den ganas Y haga que haga desayuno O no sé Si va a querer empezar a limpiar Antes de hacer desayuno Igual pues yo ya voy a acomodar la cámara Y que quede grabando ahí Hasta que muerra China Y hasta que pase lo que tenga que pasar Así que pues no se vayan A este buen video A ver cómo queda Así que ¡Vámonos! Rubén Díaz en la cancha Trabajará junto a John Stones En la defensa Mateo Kovacic Saldrá con Kevin De Bruyne En el medio campo Y van atacando con él Y John Holland Estos son los hombres Responsables de cargar Con la ilusión Del Manchester United Y Sandro Martínez Trabajará junto a Varane En la defensa Ese hermano se adelantó Casemiro En el cinturón de la cancha ¿Qué? 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 ¿Tiene el cuello todavía? ¡Uy! ¡Uy! No, pero ya está ¿Está bien? ¿Está bien, chico? ¿No va a conectar o no? ¿Está bien, para que se viene? ¡Uy! 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 Saqué la computadora Me tuvo que meter a la página Y hacer un perfil ¡Uy! 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 Y ahora tiene la posesión que van a hacer desde acá! Bruno Fernandes ¿Se animará? ¡Uy! 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 ¡U! ¿Qué vas a hacer de desayuno? ¿Qué vas a hacer de desayuno? ¡Nada! ¿Por qué? ¡Ay no! ¿Vas a limpiar con él? ¡Sí! ¡Este es Toys! ¡U! 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 ¿Puedes haberte hecho chilaquiles o algo y preferís haberte jugado? ¡No! ¿Puedes haberte jugado? ¡Ah! ¿Pues esto es mi culpa? ¡No! Si tú también te puedes hacer... Me siento bien desvelada... ¿Por qué? Ahí va Fernando Silva ¿Qué? ¿Pues vamos? ¿Pues limpia? No, vamos para ayudar primero porque Se lo voy a rendir Que estoy durmiendo Ya sé que necesito nosotros Lo vamos a ver ¿Qué es eso? ¿Me sonaste a Marino? ¿Qué es lo que? Díaz Ederson John Stroud ¿Qué vas a hacer, pues? Vamos ¿Al Panamá? Amor Amor, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué te dije? No, 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 no. Ay, pues yo me voy a acostar y no voy a limpiar el toro. Pues tú sabes que responde limpiar, ya lo has dicho. ¿Por qué me hiciste ahí en todo esto? Ayúdame. Ay, pues si todo el caballero se hizo por tu fiesta. Ya hace dos días de eso. Ay, pero sigue el cochinero de la test. ¿Quién está todo lo que abenció a Lassie? Ayer no me ha dado a mí. No, 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 no. No, 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 no. ¿Te levantaste de mala o qué? No, me voy a acordar que te estoy hablando mejor. ¿No te estoy mirando? ¿Te levantaste de mala a la bestia? No, no me levanté de mala. Tú haces que me ponga de mala. Bien belicero. ¿Para qué le regalas eso? Para que tú no te vas a ir echado. Y ni te vas a pelar, no vas a hacer nada. Se va a hacer tonto. Sí, pues que me da gusto, pero más gusto me daría que le hicieran también una torre de estabilidades. Que le hicieran la torre al mismo tiempo. Hay que cambiar cualquier cosa, sí. Comenta de buenos errores, sí. ¡Pum! Ahora si no son fáciles, apenas te va a caer en el suelo. ¿Qué es lo que? Quítate. Se viene Bochard. ¡Fuerza de pura madre! ¡Juntan los tenis! ¡Juntan los tenis, amor! ¿No te cuesta nada? ¡Amor! ¡Tú también puedes, amor! ¡Si tú lo haces que los usas! ¡A mí! ¡Oye! ¡Juntan los tenis! Espérame. ¡Nomá cómo te lo sé, pero ahorita voy! ¡No me dejas ver! ¡Me van a meter gol! ¡¿Qué traje?! me quedan haciendo un pancho déjame ver hombre ya voy a terminar mira amor ves GOOOOOL pura mamada me vas a chingar acá me lo acabo de desenrollar me lo acabo de sacar la carta mirame mamá que haces esta pelea abajo de la mesa y 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 ya deja la tele aquí no te la voy a prestar que no me hagas la chica de tonto no pa tonto pues es que nomás pa jugar un rato como se puede machillar la mamá es contigo la neta exactamente no 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 es que por mi voy a jugar pero primero fue la responsabilidad de aquí tu dijiste que me ibas a ayudar a recoger todo el cochinado que quedo cual mamada deja la tele ya hambre no te la voy a prestar porque no quiero deja la tele la vas a quebrar a ver a ver grito que me están maltratando no te voy a prestar la tele yo tampoco la agar estoy grabando hombre un video no aguanta nada pues que bueno pa que vean que no sirves pa nada que no limpias ni nada ah verdad yo que que yo que nada que la mujer andale que pregunta que escuchaste las mujeres son las que tienen que limpiar y donde dice que hay una obligación de la mujer si aquí vivimos los dos ensuciamos los dos y cagamos los dos déjame la tele ahí pues y déjate andar de machito tú siempre me ayudas deja la tele por jugada no te la voy a voy a limpiar primero entonces ayúdame mira voy a afuera y voy a volver a meter las bolsas y estaba grabando un video que coraje traes hombre si estoy grabando nomas un video porque me tuve que poner limpiar y ando cruda ay no es mi culpa como no se tú me estás me estabas dando tequila noche pero porque estás enojada porque me te pusiste a arrebatarme la tele estoy grabando un video y te enoja fíjate aquí la gente te va a decir cosas tengo sueños pues limpia y vete a dormir y desayuna y te va a dormir siempre me dicen cosas de todas maneras ya estoy acostumbrada no me extraña eso bueno fíjate cada vez me quebras el playstation la juego ya amor ay no es que tengo ganas de llorar y tú te pones a hacerme ya pues ya 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 pues pues así quedó el video del día de hoy espero les haya gustado me hubiera gustado llevarlo más allá pero este ya me andaba quebrando la juego pero ya se puso más que no me guste que me ignores ay pues no te ignoré me estabas ignorando nomás te estabas jugando oye un rato no es cierto si estás grabando me estás haciendo de adres entonces que trae ya cálmate pues a lo mejor no quedó como yo esperaba a lo mejor no quedó como ustedes querían como ustedes esperaban pero bueno es lo que salió y pues nos vemos en un próximo video ya relájate me diga aquí a la gente que dice que para qué me van a escapar de todas maneras porque te van a escapar porque te vendré la caja pues sí me van a decir ay te maltrato es el que me maltrato a mí me de chacha me tiene ya pues ya ya déjame en paz vamos ya cállate ya nos vemos entonces en un próximo video a la misma hora y al mismo canal vamos a ir a Panamá sí vamos a Panamá nos vemos aquí andamos bien parados ya saben que no me raco siempre pero me fue mi paso mis amigos son cortados el hombre me lo recerió el crazy que me apodo yo